El cantante y compositor británico Paul McCartney reaccionó ante el caso George Floyd y utilizó sus redes sociales para pedir justicia por él y para su familia, además de apoyar las protestas que surgieron a raíz de su asesinato por un miembro de la policía. El músico de 77 años recordó que en 1964 la agrupación The Beatles se negó a dar un concierto en Jacksonville, Estados Unidos, por una segregación racial en la audiencia, tema que hoy se pelea en las calles. El exintegrante del Cuarteto de Liverpool ofreció su apoyo a los manifestantes que piden por los derechos de la comunidad afroamericana.